hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo vamos a reciclar dos cajitas y las vamos a transformar en unas bolsitas es muy fácil de realizar todos los moldes siempre dejo en la caja de descripción o comentarios espero que los puedan realizar ahora les dejo con el vídeo y 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 espero que les haya gustado este vídeo es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima chao